Bien, pues en política siempre hay que hablar, siempre hay que mantener los canales de comunicación abiertos. Nosotros salimos del gobierno y por lo tanto la alcaldesa tiene la responsabilidad de firmar los decretos de cese en un proceso que yo le he dicho también personalmente que creo que ha sido un grave error para la ciudad de Barcelona haber roto el acuerdo de gobierno en un momento en el que la ciudad y el país lo que pide es la máxima estabilidad y las máximas certidumbres para afrontar los retos que tenemos sobre todo desde el punto de vista económico. Bueno, yo le he dicho lo que digo también en público, yo creo que la alcaldesa se tenía que haber pronunciado sobre su propio gobierno, debería haber defendido su idea de ciudad y su proyecto para la ciudad y tenía que haber dicho que votaba y ha pasado la consulta y todavía no sabemos que votó. Y en todo caso a los ciudadanos les debería haber explicado que si rompía con el PSC cuál era la alternativa, con quién va a gobernar a partir de ahora, con los independentistas y para hacer qué la ciudad de Barcelona. Desafortunadamente la alcaldesa ha estado en los últimos meses y semanas pensando más en los independentistas que atendiendo a aquello que nos piden los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, que es estabilidad, que es certezas y que es que pensemos en cómo se gobierna la ciudad en interés de los ciudadanos. ¿Los presupuestos darán su apoyo esta tarde? Eso esta tarde lo vemos. ¿Se va a visualizar un poco? Efectivamente, nosotros pasamos a la oposición y obviamente las renuncias que uno hace cuando elabora presupuestos porque está en el gobierno y porque tiene que llegar a un acuerdo con sus socios, son renuncias que ahora no haremos, de lo que pensamos que deberían ser los presupuestos para el futuro de Barcelona, sobre todo, insisto, en el ámbito económico y del cambio de contexto económico que fruto del proceso independentista estamos viviendo en Cataluña y en Barcelona. Por lo tanto, ahora Colau no lo tendrá fácil. Yo creo que los números no salen.